La Araucanía se mantiene dividida en el plan paso a paso. Ocho comunas en fase 1, 15 en fase 2, una en fase 3 y ocho en fase 4. Más del 50% de las comunas están con medidas que prohíben el desplazamiento de las personas ante la rápida propagación del coronavirus en las últimas semanas. Decisiones de gobierno para frenar la pandemia. A las personas que no han acatado las normas de autocuidado básicas y ponen en riesgo la salud de la comunidad. Nuestra ciudadanía ha demostrado bastante irresponsabilidad. Quiero destacar las personas responsables, esto no es generalizado. Es un pequeño porcentaje de la población por culpa de los cuales la población completa asume las consecuencias. Durante el fin de semana, 23 comunas estuvieron en cuarentena en la región. Ocho con cuarentena total y 15 con confinamiento obligatorio de fines de semana y días festivos. Las autoridades a cargo de las fiscalizaciones señalaron que se estableció una planificación estratégica de puntos de control en lugares donde circula la mayor cantidad de personas y en horarios clave, principalmente en las comunas con mayor población. Específicamente en Temunco para las casas, en donde pudimos comprobar un alto número de desplazamientos. Se controlaron más de 14.000 vehículos y más de 18.000 personas. En su casi totalidad, todos portaban permisos. Permisos únicos, colectivos para quienes trabajan y los permisos de compras de artículos de primera necesidad, que son solo dos por semana. De acuerdo al reporte de carabineros, se entregaron en las últimas 24 horas casi 69.000 permisos. Permisos para transitar en cuarentena. Esta mañana se anunció un cambio en el toque de queda para el país. El toque de queda cambia de horario en todo el territorio nacional a partir de este jueves 5 a las 5 de la mañana, atrasándose su hora de inicio desde las 23 horas a las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Desde el jueves entonces, 5 horas durará el toque de queda en Chile, exceptuando la región de Magallanes y la comuna de Puerto Montt, donde la medida durará 9 horas. Y si bien Temuco y Padre de las Casas están en fase 1 y no se decretó cordón sanitario para la región, el llamado de las autoridades es a la autodisciplina. Nosotros no tenemos y no disponemos de la fuerza necesaria para estar controlando en cada esquina, en cada ciudad y tenemos que distribuir los medios disponibles para poder hacer estas fiscalizaciones. Para eso es necesario sin duda el autocompromiso, la autodisciplina. El desafío para erradicar la pandemia está en la ciudadanía de la Araucanía, principalmente en los habitantes de Temuco, capital regional que hoy entrega las cifras más altas y preocupantes, superando así las registradas en los meses de marzo y abril, cuando la pandemia golpeó duramente.